Anunciar una gran noticia que tenemos en el pueblo de nuestro, que es de Paso Grande, del cual soy yo oriundo. De que, bueno, de un día para el otro, Paso Grande se va a transformar en un pueblo industrial importante, al contar con la posibilidad de instalar dos empresas que se van a radicar en nuestro pueblo próximamente. Una en el término de 15 días, que es una fábrica recicladora de plástico, que se llama Plásticos Norte, la cual va a tomar aproximadamente 10 operarios del lugar, de la zona. Y la otra es una fábrica de servilletes de papel y papel higiénico, que esa va a demorar un poco más, porque nos falta, digamos, infraestructura para poder, digamos, que se instale, si lo contrario, ya se estaría instalando en los próximos días. Así que, bueno, una gran noticia porque en la época de crisis que estamos viviendo y que dos fuentes de trabajo de estas características se radican en nuestro pueblo, imagínense que un pueblo de 500 habitantes, ya tenemos una fábrica que es una pañalera que está dando trabajo a 60 personas. Más de estas 40 que se va a tomar, tendríamos 100 personas del lugar que está trabajando. Ambos dueños de estas dos empresas que son distintas, son personas jóvenes, que han arrancado de abajo, me parece que es muy digno lo que están haciendo.